Durante el mes de febrero ¿Quién vive? Espera. Buena de muy buena. Yo ladro lo que me viene en gana, eh. Pues yo contraladro lo que me apetece... ¡Ven, ya estás discutiendo! ¡Has empezado tú! ¡Has empezado tú! ¡Que vayan a dejar de pelearlo! ¡Maldéis personas, leyes! ¡Yo soy la única! ¿Cómo que no? No paráis de labrar. Estáis continuamente labrando y a nosotros no os dejáis labrar nada. ¿Queda mucho? Es que solo he terminado la primera parte del rosario y me quedan las otras dos antes de los retos de los maitines, ¿sí? Tranquila, guapa, que seguro que con el tiempo y con suerte yo te quito del reto de los maitines para el reto de la eternidad. ¡Uy, no, si a mí me encanta rezar! ¡Veis! ¡Axa, Fátima y María! ¡Tres morillos tambarridos! ¡Y con la mujer oliva! ¡Me encontré en vuestros brazos! ¡Oh! ¡Oh, sin honra! ¡Pero yo lo doy por día de en plazo! ¡Porque algo que es en mí, de este que acabo de tener! ¡Alta de bicho, cielo de mandrioso! ¡Es dulcea reina del famoso! ¡De quien fuera un tricote aficionado! ¡En esta empresa amorosa! ¡Donde el amor entretengo! ¡Por mayor ventura tengo ser honesto! ¡Qué hermoso! ¡Tiene razón, maestro! ¡Tiene razón, maestro! ¡Os pido diligencia! ¡Es que... ¡Es que me... ¡Cuando me se toquen los cojones! ¡Qué hermoso! ¡Que no es sino cuando algún hurón a preciosa se acerca! ¡Nos te pone la calabaza una subida de color! ¡Que no es luz de una calor! ¡Que ni el viento del norte publica! ¡Esta con la selva! ¡Cantando la selva! ¡Viva! ¡Mamá a preciosa... ¡Que no es suficiente! ¡Señor de maravilloso! ¡ Meter a ti acoallar! ¡Zorce! ¡Viva! 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 Gracias.